Se les conoce como tardígrados o osos de agua. Son microorganismos que destacan por su resistencia, pues aguantan temperaturas desde el cero absoluto hasta los 150 grados Celsius y han demostrado que pueden vivir en el espacio vacío. Estas propiedades podrían ser benéficas para el ser humano, por eso se les investiga con particular atención. Las bacterias han sido de manera histórica causantes de grandes epidemias que han marcado la población mundial. Para saber más sobre estos microorganismos que generan enfermedades o bien pueden llegar a ser benéficos para el ser humano, el zoológico Guadalajara, en manos de la bióloga Fátima Briones, están realizando un mapa bacteriológico a partir del muestreo en su planta de tratamiento. Se hacen unos muestreos de todas las partes de la planta. Se hace un listado de microorganismos, tanto de bacterias, virus y protozoarios, para nosotros determinar la madurez del agua que hay aquí en el reactor biológico y determinar las especies que pueden ser patógenas para los seres humanos. Dentro del muestreo se ha detectado la presencia de tardígrados, o llamados también osos de agua, microorganismos que se ha demostrado son resistentes a los rayos X, habilidad que busca sea transferida a células humanas, lo que podría ser de vital importancia para la protección de células, de enfermedades como el cáncer e incluso el envejecimiento. Se han encontrado más protozoarios que nos ayudan a degradar la materia orgánica. En cierta temporada del año encontramos algunos anélidos, algunos platelmitos, creemos que son las famosas tenias, las solitarias, las que se desarrollan en el estómago, pero muy, pero muy, muy baja la población. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, desde Guadalajara, México, Héctor López.